Allá por el año 711, como usted sabe, los musulmanes invadieron España. En el contexto de una guerra civil visigoda, una historia que hemos contado bastante en diferentes libros. Y cuenta la tradición, y es muy verosímil, que en aquel momento las reliquias que había en la Catedral de Toledo y en otros lugares, reliquias fundamentalmente religiosas de la corona visigoda, se transportaron hacia el norte para salvarlas de la furia sarracena. Dicho sea con perdón. ¿Y dónde acabaron? Pues dice la tradición que acabaron en una capilla que está en un alto de un monte, en frente de Oviedo, que es el Monsacro. Y en un momento determinado, pasado ya el peligro, Oviedo fue arrasado en el siglo VII, finales dos veces, si no me equivoco, por los musulmanes. Bueno, pasado el peligro, en una gran procesión, se pudieron llevar todas esas reliquias desde el Monsacro, que es una capilla completamente enigmática, muy atractiva, a la Catedral de Oviedo. Es una historia muy bonita, una de esas historias con las que fundan la memoria de una nación. Lo más bonito de todo es que hay unos señores que han dicho, hombre, pues lo vamos a hacer otra vez, lo vamos a hacer además corriendo para que venga todo el mundo aquí y vamos a hacer una cosa festiva, histórica, cultural, identitaria, emocional. Y nos ha parecido una idea sencillamente maravillosa. Don Andrés Llagona, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, enhorabuena por la ocurrencia, porque la verdad es que, en fin, es algo... Pero ponnos en antecedentes, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Pues yo creo que, como comentábamos con los parroquianos de ahí, de varias parroquias que tenemos ahí en el Consejo de Morcín, yo creo que esto no es una casualidad, es más bien una causalidad, ¿no? Hablamos en una ocasión con el padre Recaredo, párroco de la zona de Morcín, de las parroquias de Morcín. ¿Se llama Recaredo, de verdad? Sí, sí. Con un par, así me gusta. Es otra casualidad más, ¿no? Ya, ya, claro. Es otra casualidad que el parro con este momento es igual que el Recaredo en aquella época cuando se trasladaron las reliquias. Bueno, se planteó una cuestión que nos pareció muy interesante, que fue el que nos hiciéramos cargo de la custodia y la guardia de las capillas de Monsacro, que son dos capillas que están, como tú indicabas, ahí en un monte al lado, a muy pocos kilómetros, que están dedicadas a Santiago y a la Magdalena. Bueno, esta historia empezó así, entonces nos dieron la titularidad de ser los custodios y guardianes. Casualmente, con la importancia que tuvo en la historia estas construcciones y, sobre todo, el emblemático que tiene el Monsacro para los asturianos, pensamos que esto habría que ponerlo en valor de alguna manera, porque es muy importante. Estuvieron aquí todas las huellas de la cristiandad. Entonces, creo que es un elemento que puede ser muy positivo para recrear de nuevo, otra vez, aquella historia tan preciosa. Y con esto nos pusimos a trabajar. Queríamos hacer una serie de actividades y nos pareció muy interesante realizar un trail, una carrera, la carrera de la perdonanza, de la reliquias perdonanza, para marcar un poco el recorrido que el rey Alfonso II hizo con las joyas cuando las bajaron a la Catedral de Oviedo, cuando ya se formó la Cámara Santa, para estar ahí guardadas ya a buen recaudo, no en el pozo de Santo Toribio, que lo acabáis de ver en esa imagen. A partir de ahí empezamos a trabajar. Tuvimos una persona que para nosotros fue fundamental, y tengo que darle un homenaje desde aquí, que es a nuestro hermano Iván Llosa Vargas, que falleció el mes pasado en un accidente en el puerto de Pajares, pero que era el alma mater del recorrido, porque era un gran montañero y fue el que nos hizo el recorrido prácticamente completo de lo que el sábado va a ser la carrera hasta Oviedo, del Monsacro a Oviedo. A todo esto también habrá una recreación histórica, lo más fiable que se puede tener, que es llegar a Oviedo con un arca correspondiente, con una copia aproximada de lo que acontecía en aquel momento, con el rey, por supuesto, a caballo, con sus guardias, sus porteadores y demás. Eso coincidirá directamente en la carrera. Sí, dime. No, 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 los gardingos de Alfonso II del Castro. Sí, señor, heredados directamente de la corte de Oda, claro. Efectivamente. Además, también tuvimos hasta la suerte, que es que son todo causalidades, no casualidades, que tenemos un vestuario de época que es una maravilla. Cuando la gente lo vea, va a quedar un poco asustado, porque es una cosa impresionante. De nuestra amiga Ana Martín, que nos consiguió toda esta historia. Como sabéis, es una escritora que tiene unas obras y que está muy, muy ligada al tema del Monsacro y que nos ha ayudado muchísimo, no solo por parte de la historia, sino también ayudándonos en materiales y demás. Y entonces, bueno, pues el sábado, aparte de un pequeño problemilla que tenemos con el Ayuntamiento sobre la llegada, porque ya saben lo que son los papeles y de todas estas cosas, pues el sábado a las nueve de la mañana saldrán los corredores y sobre las doce y cuarto llegará la comitiva en la plaza de la catedral, donde estarán tanto el arzobispo, don Jesús, para dar la bendición. Y, bueno, pues en este caso, pues también cuestión del Milán, del príncipe número tres, el coronel, y también de la relación de defensa, ¿no? Aparte de todos los patrocinadores, que afortunadamente son muchos y que nos están ayudando de manera importante, económico sobre todo, porque, bueno, como os podéis imaginar, esta situación se necesita bastante dinero, ¿no? Y en esas estamos. El sábado veremos a ver qué va a pasar. Tenemos 300 corredores, que parece ser que es un hito en este tipo de carreras para ser la primera. Mira, aparte que tampoco se podría tener más, porque nos lo prohibían también el tema del COVID. Sí, es que está todo prohibido, ¿eh? ¿Cuántos kilómetros son? Porque es bajada, además, hay que decir. Hay una subida muy importante y una bajada más importante. La subida es un camino desde los llanos, vamos a salir desde la foz, es subir en un desnivel bastante importante, que va a subir casi a mil metros, en dos kilómetros y medio aproximadamente, que va a haber ahí. Y luego de atrás ya se va bajando por el portal, en el portal posterior, por los alfilerios, y ya se cogen unas sendas que van directamente. Agradecer también, en este caso, pues tanto al Ayuntamiento de Morcín como al Ayuntamiento de Soto de Rivera, que forman parte del recorrido que estamos haciendo, porque va a ser un recorrido, va a ser un recorrido que va a quedar ya perenne. Es decir, que familias puedan disfrutar de este recorrido, porque ya lo marcamos. Qué buena idea. Estarán con mojones azules, de color azul, con el espón de la hermandad, y que, pues tanto familias como colegios, que queremos animar, hagan una visita y que sea una recreación histórica de verdad, pero para todos asturianos, españoles y extranjeros que quieran venir, que serán bien recibidos. Andrés, vamos... Sí. Dime. No, no, perdóname, perdóname, termina, termina. Este recorrido, como sabéis ahora, como está el Camino Primitivo desde Oviedo ya, queremos que sea la etapa cero del Camino Primitivo, ¿no? Del Camino de Santiago, claro. Ha sido un recorrido de 21 kilómetros que va a ser precioso. Vamos a recordar los datos de la cita este sábado. Sábado a las 9 de la mañana comenzará la carrera. Calculamos que, bueno, pues habrá gente que llegue antes, evidentemente, pero calcular unas 6 horas, 6 horas y media, ¿no? De todas formas, nosotros la recreación haremos a las 12 y cuarto, la llegada a la plaza de la catedral, bueno, pues con todo el boato que podamos tener en ese momento y ya con la gente, con nuestros jefes militares y con nuestro arzobispo, don Jesús, pues ya esperándonos para dar ya la licencia a este acto. Andrés Llabona, enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena a los estudiantes de Oviedo, a la hermandad, es que me parece una idea fantástica, y enhorabuena a los poderes públicos por no haber puesto esta vez trabas. Es una cosa muy suya y, si no me equivoco, aquí al contrario, en fin, pues han estado relativamente con niveles. Tenemos un pequeño problemilla con el ayuntamiento de Oviedo, pero creo que mañana lo vamos a solucionar. Llamamos enseguida al ayuntamiento. Nosotros, Javier, nuestra obligación como hermandad católica es decir que es importante desde el punto de vista de nuestra fe y de nuestro respeto a nuestra religión, y vamos a pelear por ello, pues, vamos, a capa y espada como Alfonso II. Con lo cual, esta es la primera iniciativa, pero vendrán muchas más. Tenemos ya preparado una serie de cuestiones y esperar que esta Semana Santa podamos salir y disfrutar y que nuestro Señor y su bendita Madre nos echen una mano para llegar a las metas que tenemos propuestas. Andrés Llabona, enhorabuena, muchísimas gracias y que salga todo muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un placer estar con vosotros. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Javier. Gracias, Javier.